Atención, este es un vídeo de opinión personal con fines de entretenimiento, y no trato de ofender a nadie en este vídeo. Hola a todos, he regresado con este vídeo, que es el segundo vídeo de la serie. Historias y críticas. El turno es de Disney XD, un canal muy criticado y que, para algunos, ha sido inferior a Getix, ha sido una miseria. Después de la historia de Getix, que terminó siendo muy malo, Disney quería sacarse la espina con un nuevo canal, llamado Disney XD. Este canal empezó transmisiones el 13 de febrero de 2009 en Estados Unidos, el 1 de abril en toda Latinoamérica y el 18 de septiembre en España. Yo en lo personal tenía expectativas de que algo podía cambiar. Sin embargo, también pensé en que podía llegar a ser la hecatombe, realmente el fin de cualquier canal de Disney. Y terminó siendo lo segundo, todo gracias a las series que han estado dando, tales como Peter Punk, una serie que aparenta ser algo muy culo extremo. Y terminó siendo lamentable con mayúsculas, esta serie ha ofendido lo que es el pankorrock. Otro muy feo y lamentable ejemplo es Animales en Calzones, esta serie, bueno con el solo nombre de la serie tuve que vomitar en el baño de mi casa, y tuve que vomitar más cuando vi la serie, pero tuve que ir ahora al de mi vecina porque el mío se había destruido de tanto que vomité jajajajajaja xddddd. Una serie que me gustaba en Getix eran Los Padrinos Mágicos, pero esos ya pasaron de moda en Getix desde hace mucho, por la razón de que ahora los nuevos episodios los tiene Nick. Dino Rey, bueno de Dino Rey ni hablemos, esa también se fue al carajo. Y si hablamos de buenas series tenemos a Phineas y Fervo quizás Kik Butowski. Ey, Diego, dime que otras series buenas hay. Por el momento no recuerdo ninguna. Diego se los acaba de comprobar, en realidad Disney XD tiene pocas series buenas. Creo que en conclusión tenemos que exigir una buena programación, pero creo que con Disney ya no, se nota que estos están fumados, meten lo que se les ocurre. Por cierto, me sigo cagando en puta, no se olviden de eso. Sección de avisos. En esta sección de avisos solo les quería decir que si quieren que haga un vídeo, comenten y me digan de qué. Porque ahora si tendré tiempo de hacer vídeos, ya estoy de vacaciones. Siiii. Y el segundo aviso, es que por si alguien quiere una reta de FIFA 12 en Xbox 360, puede agregarme, MegaMertal es el nombre de mi canal, o sea, Card105. Bueno, me despido de este vídeo, así que suscríbanse, denle manito arriba y nos vemos en la siguiente ocasión, hasta pronto. ¡Gracias por ver el vídeo!